¡One Piece! ¡Mucho 2! Vale, parece que aquí recuperaremos a Zorro y a Sanji en principio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Sanji, vuelve en ti! ¡Suscríbete al canal! 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 grande. Igual es él. Mihawk y Arlong. Aquí están luchando los dos. Vale, vamos a ayudar a Mihawk contra Arlong. Don Krieg ha comenzado el MH5. A ver, Mihawk en peligro. ¿Dónde está Mihawk? Vale, si está aquí. No lo veo tan mal. Hostia, estoy tranquilo, ¿eh? Qué buena. Derrota a Don Krieg y detiene el MH5. Bueno, voy a dotar Arlong antes. Y luego vamos a por Don Krieg. Otro especial. Robin en peligro. Territorio conquistado, vale. Vale, Arlong fuera. Vale, ¿dónde está Robin? Que estaba en peligro. Creo que está aquí, ¿eh? Con Don Krieg. Oh, y está Zorro aquí también, ¿eh? Están Zorro y Don Krieg. Aquí los dos juntitos. Vamos a hacer especial, que está Zorro ahí. Super. Vale, Zorro fuera, ¿eh? No creo que vuelva. Me imagino que se retirará como Sanji, ¿eh? Bueno, vamos a hacer especial, que se acaba. A ver si nos bajamos a Don Krieg. No, creo que todavía no. Pero bueno, le falta muy poquito, ¿eh? Vamos a hacer un especial y así acabamos con él. Vale, fuera. Don Krieg fuera. Luffy ha derrotado a Don Krieg. Esto es. Monedita. Y a ver, elimina a Teach. Don Krieg se ha retirado temporalmente. Igual ya puedo avanzar hacia Teach, que está al final, ¿eh? Don Krieg ha sido derrotado y la mecha de cinco se ha detenido. Vale, pues nada. Vamos hacia abajo, lo dicho. Creo que igual ya puedo entrar a Don de Teach. Y bueno, aquí hay un territorio que pone una llave. Vale, no. A Don de Teach todavía no puedo avanzar, ¿eh? Porque es aquí dentro. Vamos a conquistar Plaza Sur. Que pone una llave. Creo que si conquista este territorio, se abre. Robin está a punto de retirarse. No, no. Robin no. Vamos a ayudar a Robin. Vamos a ayudar a Robin, tíos. Que no se pire, vaya. Y luego volvemos para el territorio donde estamos. Vaya, que estamos ayudando. Buena Candela. A ver, Robin, ¿qué te pasa? ¿Con quién estás aquí? Vamos a ayudarla, a darle vida. Esto es. A ver. Vamos a quitarle un poco de gente. Especial. Venga, líder tiene que caer ya. Vale, esto es territorio conquistado. Vale, me imagino que ya no tendrán problemas aquí. Deja el dinerito. Y esto para llenar los especiales. Y nada, volvemos a donde estamos, chavales. Al territorio ese que pone una llave. Que está justo enfrente de donde está Teach. A ver si lo conquistamos. Creo que si lo conquisto, podremos abrir las puertas donde está Teach. Me parece que en algún capítulo anterior surgió algo parecido, vaya. Vamos. Hay mucha gente aquí, ¿eh? Bueno, vamos a hacer un especial de R1. Para bajarnos a bastante peña. Aquí pega duro. Vamos. Vamos a sacar a Franky, que se acababa. Aunque bueno, no le demos a nadie casi. Pero bueno, sacamos a Franky, que es lo importante. No desaprovechar. El líder está aquí ya, ¿eh? ¿Dónde está el líder? Ahí está, territorio conquistado. Se han abierto las puertas al desaparecer el efecto de Plaza Sur. Esto es lo que estaba buscando, chavales. Creo que ya podemos entrar a Teach, ¿eh? Sí, está abierto. Vamos a por Teach. Vamos a hacer ya el R1. Empezar a dar candelita. Zorro y Sanger han abierto las puertas para avanzar. Bueno, vamos a ver si damos a gente por aquí para subir el especial de Franky. No sé si nos da tiempo. Sí, 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 nos da tiempo, sí, nos da tiempo. Ha empezado a batallar entre mi hijo aquí y zorro. No. Teach está acabado, ¿eh? Especial. Y se acaba. Ahí está. Teach se está retirando. Vale, se está retirando. O sea, no hemos vencido aún, ¿eh? No hemos vencido aún. Es momento de retirarse. Los refuerzos enemigos han aparecido. Zorro y Sanji se han retirado temporalmente para realizar los preparativos de la huida. Misión completa. Iván Koch ha aparecido, Iván Koch. A ver, ¿qué pasa? Zorro. Vale, tendremos que ir a por Zorro. Y Sanji también. Zorro y Sanji han vuelto a aparecer. Vale, pues habrá que ir a derrotarlos. Zorro y Sanji han empezado a avanzar hacia frente de la puerta principal para escapar. Vale, para donde estoy yo, ¿eh? Hay que ir a cortarles el paso. Pues vale, don Cris y compañía han vuelto a aparecer también. Bueno, con eso es que se encarguen otros. Yo voy a ir a por Zorro y por Sanji. Vamos primero, no sé, aquí al de la izquierda. Intentando ir Mihawk. ¿Dónde está? Derrota a Zorro y a Sanji. Arlong, no tengo tiempo. ¿Dónde está Zorro? Vale, ya lo he visto. Vamos, especial. Otro. Y otro más. Y no le he dado. Bueno, vamos a hacer el R1. Bueno, a ver qué pasa. Escena, Sanji. Robin. Ha empezado a hablar otra vez entre Robin y Sanji. Bueno, a ver si acabamos aquí con Zorro. Y luego vamos para allá también. Especial. Zorro está, ¿no? Has derrotado a Zorro, esto es. Especial. Y Arlong fuera también. Vale, nada. Vamos a ayudar ahora a Robin. Que está con Sanji peleando. Vamos para allá. Está aquí Weipol, pero bueno. Pasando de esta peña. Que se arreglen ellos. Arlong se está retirando. Claro, tío. Le acabo de dar una paliza tremenda. Aquí está. Vale. Vamos otra vez. Vale, esta vez creo que no le he hecho daño, ¿eh? Oh, oh, qué bueno. Especial. Especial. Vale, estaría bien encontrar un... Un confrecillo por aquí para ponerme especiales y tal, ¿eh? Pero bueno. Vale. Victoria, has derrotado a Sanji. Victoria, esto significa que acaba el nivel, ¿eh? Pero Teach no... O sea, no ha muerto en teoría. Se retiró. O sea que no creo que haya acabado el juego aquí. Zorro y Sanji derrotados. ¿Pero han vuelto con nosotros? No lo sé, ¿eh? Les hemos recuperado solo y sin salvos. Ah, igual sí, entonces, ¿eh? Alianza de sombra de paja y barba blanca han derrotado alianza de barba negra. Vale. Rango up. Vamos a ver los diálogos y escenas. A ver qué pasa, chavales. Si acaba esto aquí o no. Porque no me ha quedado nada claro. Bueno, barba negra creo que escapó. Vale, estos han vuelto, ¿eh? Sí, sí. ¡Doro! ¡Tanji! ¡Ya estáis! ¡Ya estáis! ¡Ya estáis! ¡Por cómo te ayudas el resto de las personas que han quedado o parado! Vale. ¡Qué pasa! No, 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 no. Así es, por supuesto que ahora hemos terminado la reunión de la reunión, no podemos olvidar de este tipo de actividad. Ahahahah, entonces es la decisión. Todos los amigos están listos, no nos vamos a ganar. Entonces, vamos a ir adelante. Hay que prepararse, señor presidente. Vale, continuará Sí que va a haber algún capítulo más Es que lo he dicho Barba Negra Tich Escapó ahí al final O sea que no podía quedar así Vale, moneditas Ese rollo Otra habilidad Vale, sabiduría Del francotirador Carne para la fuerza Bla, bla, bla Ahora puedes jugar utilizando a Zorro Y utilizando a Sanji Zorro puede ser utilizado como miembro aliado Al igual que Sanji Y diario de Zorro Y diario de Sanji Nuevo objeto en galería Y en tienda de Belis Y guardando Pues nada, chavales Lo dejamos aquí en esta ocasión Espero que os haya gustado Y lo dicho Nos vemos en el próximo Un saludo a todos Y hasta luego Adiós